Bienvenidos a un de buenas notas a otro game de lo que es tu amor, todos con Grand Theft Auto Advance Y bueno, nos quedamos en que después de toda una batalla, descubrimos la verdad de todo lo que ha pasado Y ahora estamos siendo perseguidos por todo quien, todo lo que se menea Más lo que hemos matado a nuestro colega y casi matan a nuestro amigo Ahora nosotros tenemos que ir a matar a otro hijoputa que nos ha traicionado y nos ha hecho hacer toy test Después de una escapada tremenda toy test La venganza Si liquido al nuevo jefe del cartel, me sacaré de encima al resto de estos pistoleros A ver si puedo sacar alguna información de esto y saber quien más me persigue Es hora de actuar con firmeza ¿Y qué quieres que haga? Mierda, mierda, mierda Pero que quieren que haga porque no sé que exactamente quieres que haga Al diablo Maldita sea con estos tipos Salte ahí Si salió Hasta que pagarás mucho, muchacho Traga plomo Por dios Por dios, por dios, por dios, por dios Es que todito el mundo quiere matarme Ay mierda Muérate Ay dios Por dios, en serio No Perdí Y si eliminado Misión fallida Y ahora me quedé sin armas ni nada Ah, voy a pausar hasta conseguir todas las armas Vale, aquí vamos de nuevo, maldita sea Y ahorita todito el cartel me ha destruido Vaya tres coches que cada vez intento recuperar La venganza, bla, 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 bla Ahora tenemos que atrapar a ese tipo Y ni siquiera se como Mierda con estos tipos Ah Que cada vez que intento escapar de estos hijos de puta Me joden Puta madre No No ¿Por qué? Vale, vamos otra vez La venganza, otra vez Vamos acá otra vez Y ahora tenemos que escapar De estos hijos de puta que quieren dispararme de todo Mierda Mierda Cérdate Joder, joder ¿Dónde está? Ah Mierda, 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 mierda Y ahí vienes, hijoputa Joder Me acuerdo, gran gringo Me has vencido, por si crees que tus Problemas terminarán con mis muertes Dime quién es el, quién va detrás Y ves, celebrar, que perdone la vida Claramente King Country y los suyos han ir por ti Se han, te mantienen Cierto, que arra malita No sé por qué, no puedo leerlo Sí, déjame vivir y te dejaré en paz Tengo poco que en tus palabras Sois todos unos trasidores Mentirosos Muérete Todos ustedes Lo son Mierda, mierda Ya me tienen harto Estos tipos Así que ahora El hijo puta que me tengo que eliminar Es al huevón de Country A ver, ahora Lo primero, lo primero Necesitaré armas Por suerte He podido que esos hijos de puta Me rompieran el El coche justo cuando tenía que hacerlo Lo logré a último momento Imagino que no va a terminar la misión Hasta que Sea A ver Ya ¿Quién carajo? A ver A ver Mierda, mierda, mierda Misión no es disponible Ok, ahora sí, ¿no? Si algo aprendí de Vinny Es que la clemencia Es para quien Se la pueda permitir Y yo no puedo Solo hay una forma De salir de esta ciudad Acabando con todos mis enemigos Vale, yo me piro Debe Cargarme de munición Antes de atacar A los Yardis La verdad Sí, necesito bastante munición Bueno, ya tengo munición Lo que sí voy a hacer Es guardar la partida No voy a salir de esta Sin guardar la partida La verdad Es que todavía me quieren matar Los Gring Los tipejos estos Puta madre ¿En serio de todo? ¿Me quieren matar estos tipos? De todo ¿Quieren matarme estos tipos? ¿En serio? De todo Solo quiero guardar la partida Porque no pienso Volver a repetir Esta estupidez Mierda Es que de todo Siempre van a joderme King Country King Country ¿No? Así se dice, ¿no? King Country Voy a por ti Vale, a ver King Country Ahorita quiere joderme a mí Por literalmente No sé Pero dónde es su lugar No sé Vale, es cruzando el otro lado O sea que es pasando por aquí Joder Vale, si no me recuerdo Lo único que recuerdo De mierda De ese sitio Es que Tengo que cruzar todo un camino Es como tipo otra isla Es como tipo otra isla Por esta parte Es que todos quieren matarme Mierda Pero dejen de Ah, maldito coche rojo Pero es porque todos quieren matarme Ay Dios Ay Dios, ay Dios Vale, a ver A ver, necesito llegar hasta el otro lado Sin que me disparen Ay Dios Venga ya porque Jodete tú Ay Dios Pero por qué Quítense de su camino Mierda Pero por qué Maldito coche Salte de mi camino Vale, ahora tengo que llegar A donde está Country Pero cómo Porque choco Con un coche A cada rato Pero largo de mi camino Maldita sea ¿Por qué? Venga ya Venga ya Ah Puta madre Es que estoy muy tensado Ay Dios Por aquí ¿Por qué sigue habiendo tantos Golpes con coches? A ver, a ver, a ver, a ver Joder Vale, por aquí creo que debería cruzar No sé, ni siquiera sé dónde estoy Es que de todo voy a matarlos a todos Va A ver, a ver, a ver Ya dejen de joder Maldita sea Listo Machacada Los Jordins Se han desplegado Por la ciudad Se paran Para acabar conmigo Pero yo Me adelantaré A ellos Y pagarán Y pagaré primero Ahora lo que quieres que haga Es matar a todos los tipos De la ciudad Pero por qué tantos disparos Maldita sea Maldita sea Maldita sea Púdrete No lo maté No lo maté Perfecto Me va a matar este hijoputa Que es el primero Ya muérete tú ¿Por qué siempre hay un golpe? Muéranse ustedes Ah, venga En serio Cualquier coche siempre va a hacerme golpear Vale, a ver Acá debe haber otro Muérete Hijo de perra En serio Maldita sea 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 Quítense Pero por qué Hay tantos coches Muérete No lo maté No lo maté Maldita sea Vamos Muérete Ya está Muertito No, no, no No Puta madre Puta madre No No Me arrestaron No Debo cargarme Púdrense Vale Aquí vamos de nuevo Maldita sea A ver Ahora sí Marcha Car Y ahora Todos ellos Tengo que matar A ver Si lo logro Porque la verdad No lo veo A ver 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 Ahí vamos Y la policía Ahí sí me ve La puta policía Ahí sí me ve Maldita sea Muérete Hostia puta Bájodeme por esto Ajajajaja Púdense Púdate Púdrete Vale Vale Tengo otro No sé si lo logré Joder Según esto debe haber otro por acá Es que todo siempre voy a chocar Espero que los otros son de otra isla ¿Verdad? Venga sal del coche Tengo dos minutos para llegar a la otra isla Y matar a todos A ver si puedo lograrlo Ay A ver A ver A ver Joder Pero es que en serio No puedo dejar de chocar Ah por favor En serio ahora un bus A ver A ver A ver Ahí veo otro por acá Muérete Vámonos Ah rayos Por favor En serio La policía Quítense de mi camino Mierda 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 Según esto aquí debe haber otro Pero es que en serio Todo el mundo quiere matarme Mierda 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 No sé si estoy yendo por el camino correcto En serio No sé Ahí hay otro en la esquina Mierda Pudrase No deja entrar al coche En serio Por desgracia de la concha Puta madre Venga ya Necesito agarrar un coche Por dios Que mierda Que mierda de momento Que mierda de momento Para hacer pasar eso De que no puedo agarrar Ni un puto coche Ni puedo agarrar Un puto Largo Joder No sé Estoy yendo por el camino equivocado Verdad Maldita sea Estoy yendo por el camino equivocado Estoy yendo por el camino equivocado No era por aquí Veinte segundos No, ni cagando voy a lograr esto No sé cómo iba a lograrlo No, no voy a lograrlo No sé si lo logré Demonios Unos cuantos han escapado No tardarán en enviarme esfuerzos Esto es demasiado No podré vengarme con tantos plomos Jamaicano Estoy jodido No, ni cagando iba a lograr eso ¿Verdad? A ver Save state Loa state Ahí vamos A ver si esta vez lo logro Porque la verdad No lo veo A ver, vamos a intentarlo otra vez Esta vez no creo que lo logre La verdad A ver Pero por qué apunto a donde no es Joder, explota todo Ah, maldito coche Maldita sea, maldita sea, maldita sea, maldita sea Maldita sea, maldita sea, maldita sea Joder, esto no es una herda Jodanse Digamos Acá hay otro Por Dios No tengo nada contra ti Idiota Joder, joder, joder Quédense de mi camino Mierda Es que serio De todos lados Me quieren matar Malditos Júdanse A ver Muevanse A la derecha Ay Dios Ay Dios Ay Dios Van cinco Vale, voy a la otra isla Ya no me importa si le dejeo uno No espero que con uno haga la diferencia Joder Pero es porque hay tanta gente por aquí Por Dios ¿Dónde está? Sáquese de tu coche Porque siempre hay choque Por el amor de Dios Ya dejen de chocar Me van a matar con solamente ustedes Ah Ah, por favor Ah, no ¿No es por aquí? Quédense de mi camino Joder, 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 joder De cien vamos seis Pero dejen de dispararme Mierda, mierda, mierda Pero, ¿dónde está? Supone que debe estar aquí Muérete Aléjense de mí, aléjense de mí No puede ser por la... Por la desgracia de todo, en serio Por la desgracia de todo No, por favor Es que todo va a explotar Poder Por Dios, en serio Demonio, no en cuanto se han escapado A ver, ¿a qué va a decir? Esto es demasiado, no podré No, otra vez Vale, creo que ahora sí lo voy a conseguir No, me equivoqué Tanto como Dios manda Cuatro, tres ¡Lo logré! ¡Uh, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo he hecho ocho veces! ¡Ocho putas veces! Bien, los pillé a todos Antes de que pudieran informar a King Country Así me será más fácil Crear sobre... Caer sobre él Creo que a la poli no le ha gustado esta salvajada ¿Tú crees? Necesitamos limpiar el coche Pero ya, ¿dónde está el coche? ¡Ah, mierda! Mierda, 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 mierda Debí haber agarrado otro coche, maldita sea Debí haber agarrado otro coche Es que todos van a matarme No, 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 no Ni cagando A ver, a ver, espere, 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 espere Voy a guardar el estado Porque no pienso volver a pasar por este infierno Mierda, mierda ¿En serio? ¿En serio? ¡Ah! ¿Me han detenido? ¿En serio? ¿Me han detenido tan fácil? No puede ser, por favor ¿Cómo me pueden detener tan fácil? ¡Ah! 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 ¡Rápido! ¡Por desgracia, putas! ¡Rápido, rápido, 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 rápido ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Listo, listo! ¡Bien! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Je, je, 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 je! ¡Ay, Dios mío! Mis Archie Mis Archie Por favor, visita Tenemos que atener al Encomoenking No sé qué quería decir Es que estoy muy ocupado pensando no morir En serio Estoy ahí medio ocupado no morir A ver, voy a guardar la partida Pero no voy a volver a pasar por esto ¡Ah, Azuka! Azuka me está llamando Será por lo de Country, ¿verdad? ¿Pero por qué el... Joder, estos tipos no me dejan en paz últimamente, ah? ¡Mierda! Ah, corre, se ha dicho ¿Y dónde estará ella? ¿Del otro lado también? No sé La verdad es que... Sí, está del otro lado Tengo que cruzar de nuevo la isla Y pasar al otro lado Me lleva que no tengo otro... Otro defy a otro lado Joder, 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 joder. Lo digo en serio, lo he hecho 8 veces Y tuve que estar usando el coche rápido Salir del coche Disparar a esos tipos, luego correr otra vez Y lo logré a los solo 6 segundos Si uno hubiera logrado a los 6 segundos Puta, que hubiera pasado Otra vez empezar todo de nuevo Ahí si me hubiera jodido bastante Lo bueno es que ya guardé la partida Así que no va a haber problema si es que muero otra vez O que hago cualquier huevada Así que estoy a salvo por ahora Estoy a salvo Ahorita sea que choco bastante Es que todos quieren matarme Venga ya salte de aquí Ahí te azúcar joder Por Dios Que quiere ella No entiendo nada Punto azar Punto asalto Mike-san Me alegra verte Has hecho unos cuantos enemigos Desde la última vez que nos vimos Quiero presentarte a mi Prestarte mi ayuda para acabar con uno de ellos King Country Ya que está metido en Metiendo a su banda En mi zona Estoy lista para ayudarte Quiero saber Doña ¿Dónde se encuentra King Country y de cuantos hombres dispone? Está en un lugar cercano por murros del noroeste de aquí Por la autopista Por la autopista Un asalto potente sería un suicidio Pero quizás haya otra entrada Enviaré a unos cuantos hombres para que te ayuden No estaré ansi... No estarás haciendo esto porque me quieres, ¿no? Querido Mike Lo que sucede entre los sábanas y en el mundo real Son dos cuestiones distintas En ambos casos eres un medio Un medio para un fin Adiós, Mike-san Mi vida no ha sido un lecho de rosas Pero creí que teníamos algo especial Fui un idiota Esta sí que es la despedida Sayonara, Asuka Joder Puta madre ¿Pero por qué todos los que quieren joderme? ¡Maldita sea! Voy a morir He escrito tu biografía El auge y caída ¿Pero cómo mierda pasó esto? ¿Qué mierda? ¿Pero qué mierda pasó? A ver, a ver Yo estaba intentando escapar Luego una bomba Literalmente no me dejaron ni hacer nada Para poder escaparla Ni me han hecho dejar hacer nada Voy a tener que abandonar la partida Y hacerla de nuevo Carga partida Porque ya ya tengo guardado lo que tenía que hacer Y no pienso hacer otra cosa Joder Vale, otra vez estamos aquí Ven por seguro que van a matarme Y ahí vienen los hijos putas Mierda, al final la mafia ha dado conmigo Parece que Azuka escapó de aquí A tiempo Me ocuparé de estos tipos Y luego a por con King Country ¡Ay, Dios! Muérete de una vez ¡Muéranse! Me parece que... Parece mucho coincidencia Que Azuka no supiera nada de esa emboscada Si sus hombres aparecen Mejor será que no les dé la espalda Voy a guardar la partida En Save Stay Aquí ¿Listo? Porque no quiero volver a pasar por eso Vale, a ver Joder, joder, joder A ver Ahí, ahí ¡Ah! Ahora sí aparecen coches ¡Me cago en todo! ¡Ah! Y ahora porque la policía me persigue Por sí decirlo ¡Ah! Rayos A ver Quídense, 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 quídense ¡Ah! Mierda, ahí mierda, 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 mierda ¡Ah! Malditos sean estos coches de mierda En serio A ver, a ver, a ver Quítense, quítense, quítense Dejé, te vean la información. Vale, ¿dónde exactamente está ella? Vale, está por la parte de arriba de esto. Vale, aquí vamos. Por el amor de Dios, a veces no entiendo cómo va esto. A ver... Uy, uy, casito. Y otra vez voy a tener que hacer con las bandas. Solamente por haberlo chocado con uno. Ya listo, aquí estoy. A ver, ¿qué pasó? ¡Hijo de puta! ¿Qué fue eso? Deben ser los compañeros de Azuka Azuka nos envía para ayudarte Y Mike-san, le daremos unos segundos para que te apresures Me parece un suicidio Pero si es de ir al infierno, mejor tendré a compañía Suerte Joder Debería que Azuka no era de fiar Sus hombres han muido, hijos de puta Joder Joder, joder, joder ¿Por qué la policía quiere matarme a mí? Yo ni siquiera desecho nada No, Mike-san, no olvides tomar las heridas medicinales que te di Las necesitarás para... Joder ¿En serio? Ay, al diablo Qué verga, en serio Qué verga Y todavía ni sé que aparece el coche, en serio Vale Voy a guardar Y aquí estamos de nuevo, maldita sea Que dice Te daremos unos segundos para que te prepares Y entonces atacaremos en la entrada principal Me parece un suicidio Pero si he de ir al infierno, que menos tendré compañía Suerte A ver Cuatro Tres Dos Uno Ahí va ¡Saken! Mierda ¿Qué pasó ahí? Joder, en serio me van a... Jodete, tipo Ya muérete Joder, todos murieron Y yo voy a morir Si no me largo de aquí A ver Quisiera poder avanzar, pero... Ah, venga ¿En serio? A ver No te pongas a ese lado ¿Pero por qué se pone ese lado? Pero paso Es la cárcel ¿Cómo cruzo aquí ahora? Ah, no tengo idea de cómo cruzar aquí Voy a hacer un save state Porque seguro me va a pasar algo A ver No quiero hacer eso Ahora sí Tronco es... Eres muy injusto conmigo ¿Entras aquí a la loco sin motivo alguno? Voy a... No voy a volver a poder saltar otra vez Así que... Ya King, no vengo para oír tus mentiras Sé que has enviado hombres a matarme Pero han cambiado las tornas Y serás tú quien termine en la morgue ¿Crees asustarme? Da igual Acabaré con tu estrés De una vez por todas ¡Horra puta! ¡Mierda! ¡Ay Dios! ¡Ah! Maldita sea, maldita sea, maldita sea Necesito recargar ¡Ah! ¡Por la! ¿En serio a cada rato va a dispararme? ¡No! ¿Por qué? ¡Ay Dios! ¡Habrá que ver cómo dispararle! ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Aaah! ¡Muérate, muérate, 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 muérate! ¡Muérate, muérate, muérate, muérate! ¡Joder! ¡Venga ya! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Joder, joder, 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 joder! ¡Ah, mierda! ¡Me quedé sin energías! ¡Me va a disparar con su escopeta! ¡Muérate, muérate, 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 muérate! ¡Ah! ¡Ah, ya casi! ¡Se logró! ¡Ay, mierda! ¡Ay, Dios! ¡Por qué no se muere! ¡Ah, venga! ¡Ah! ¡Por favor! ¡No sé qué pasa! ¡Ya muérete! ¡Ah, Dios! ¡Por el amor de Dios! ¡Voy a enviarte al más allá, tronco! ¡Ya lo veremos, King! ¡Es hora de que hables de... ¡Hablan! ¡Hablen las armas! ¡Por la puta! ¡¿Por qué?! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Muérate, muérate, 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 muérate! ¡Ah! ¡Por qué hay tantos! ¡Muérate, muérate, 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 muérate Por Dios, ¿por qué en serio no puedo dispararle? Ahora, ¿qué te pareció, eh? Qué pena, eres un plasta. Quédate quieto y te pagaré un tiro. Enviame más secuaces, King. Me los meriendo a todos. Joder, ¿en serio? Voy a guardar aquí, no voy a hacer que me mate. Por la puta, ya me quedé sin armas. Ay, Dios. Ah, venga. ¿En serio me van a...? No tengo balas. ¿Qué hago ahora? Ay, cómo adoro mi escopeta. ¡Jajaja, cómo adoro mi escopeta! Es hora de que te reúnas con tu creador. Pero, ¿cuántas veces más va a hacerlo? ¿Cuántas veces más va a hacerlo? Por en fin, acabaré contigo. Joder, ¿pero qué tiene este tipo? ¿Un lanzacohetes? ¡Puta madre! Ya me mató, joder. Me mató de la primera. A verlo a Estella. Joder, 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 joder. Mierda, 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 mierda. 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 Ni siquiera le doy. ¿Pero qué les pasa a estos tipos? Ay, Dios. Ah, ya me mató. Otra vez. Y la cagué. ¿Cómo mato a este tipo? ¿En serio? ¿Cómo lo mato? Ay, Dios. Ay, Dios. Por Dios. ¡Puta madre! Ya me di... No, 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 no. No, 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 no. Joder, se movió otra vez la pantalla, me llevo. No, 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 lo ato. ¿Cómo entonces lo mato a este tipo? Ay, Dios. Ay, Dios mío. Voy a morir aquí. Es lo que va a pasar. Ve otra. ¿Me detuvieron? ¿Me detuvieron? ¿Cómo es posible que me detuvan? Que me detengan. Joder, lo mataron a este tipo. Oh, Dios. A ver, creo que así puedo joderle más rápido. Muérete, muérete. No, sí, así es mejor. ¡Mierda! Vamos. Ya casi lo tenemos, lo tenemos, mierda, lo tenemos. Quédate. Quédate, Mike. Estoy muy estresado y ya no me quieran ganas de pelear. Has ganado, tronco. Joder, al fin terminó todo. Puedo irme de la ciudad con el dinero restante y sin mirar atrás. Aquí solo dejo malos recuerdos. Vuelo libre. Piensa, piensa algo rápido. Los polis están cada vez más cerca. No puedo salir de la ciudad por las autopistas. La PASMA habrá puesto controles. Mi única posibilidad es llegar al aeropuerto y coger el avión de Cisco. Ojalá tuviese un tanque para abrirme paso a través de todos mis enemigos. Puede que lo tengamos, ¿no? Por la puta, pero es que todo el mundo quiere matarme. ¡Ay! A ver, al diablo. Arriba, derecha, BBB. Arriba, abajo, izquierda, derecha, BBB. No, derecha, arriba, abajo, BBB. Listo. No iba a morir así. Necesito un puto coche. ¡Ay, Dios! ¿Cómo que he eliminado? ¿Cómo me eliminaron? ¿Cómo me eliminaron? ¡Ay, Dios! ¿A qué huevada va a matarme, es lo que digo? Tengo cuatro minutos. ¡Joder! ¡Puto tanque! ¡Puto tanque! ¡Ah, no! ¡Venga ya, otra vez! Morí. ¡No! ¡No me digas que no guardé! Y morí otra vez, me lleva. No, no lo guardé a esa parte, me... No guardé a esa parte, me lleva. Vamos, intentémoslo de nuevo, maldita sea. Esta vez sí se podrá. ¡Vanse ustedes! Por Dios, ¿pero por qué hay tantos coches, policía? ¡Me lleva! Voy a morir antes de lograr llegar al otro lado. ¡Ay, no! ¡Ah! Izquierda, derecha, arriba, abajo, BBB. Al diablo con todo. ¡Maldita sea, maldita 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 sea. ¡Por Dios, en serio! ¡No, de nuevo se bugueó! ¡Puta madre se buguea cada rato esta jugada! ¡Maldita sea! ¡Mira, derecha, arriba, abajo, BBB! ¡Maldita sea, maldita sea, maldita sea, maldita sea! PUTOS COCHES Maldita semeita 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 Y queda derecha arriba abajo bebé Lo siento si estoy haciendo truco pero es que literalmente estoy a punto de morir Tengo que, ah, despejarme a la caja Por dios Ay dios mio Ay 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 mierda mierda En serio Para que no se me quede con la palcia de la corte de la corte Joder, 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 joder Y queda derecha arriba abajo bebé Y queda derecha arriba abajo bebé Listo Ya casi llego, ya casi llego, ya casi llego, ya casi llego Maldita seme los coches policiales Pero por que no? No es ahi Mierda ¡Ahhh! ¡Por Dios, enserio! ¡Cuanto estoy tan cerca de lograrlo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ahhh! ¡En serio, a cada rato voy a... ¡Ahhh! 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 ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡No! ¡Ahhh! ¿Cómo de estos coches? ¡Quítense! ¡Mierda aquí, verdad! ¡Soy estúpido! ¡Es lo que soy! ¡Soy un estúpido! ¡Mierda por aquí! ¡Era el otro lado! ¡Verga! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Pero porrre! ¡Qué chucha! ¡Qué mierda! ¡No jodan! ¡No me jodan! ¡Estaba tan cerca! ¡Tan cerca! ¡Tan cerca! ¡Ja, ja! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar! ¡O sea! ¡Estaba así de cerca! ¡Pero me confundí de carril! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Ya es la una de la mañana! ¡Y tengo que dormir ya hoy! ¡Ya tengo que hacer esto! ¡Como acerrere el esfuerzo, gringo! ¡No se como hacer esto ahora! ¡Esto te va, gringo! ¡Eso gran energía para intentar siempre! ¡Pues voy a perderme una gran energía! ¡No sé cómo hacer esto ahora! ¿Desde cuándo tienen bombas teledirigidas? ¡En serio! ¡Hay una gran energía para conseguir una terrible violencia! ¿En serio? Responde a un coche de policía de la Corte del Sur. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¿No hay un coche en toda la ciudad o qué? Intento escapar de la ciudad y no encuentro ni un puto coche. No, ya me arrestaron Ya me arrestaron No sé qué hacer, la verdad Otra vez hacerlo todo de nuevo Ay, no sé cómo hacerlo, la verdad No sé cómo pasar estos huevones y a cada rato que me voy a morir O sea, lo intento, pero es que hay una huevada y media Hostia puta, otra vez, ven, 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 ya me mataron, ya ve, ya me mataron ¿Cómo paso por todo eso? En serio, ¿cómo paso todo eso? Joder, a ver, lo voy a intentar otra vez, a ver Joder, es que toda la policía me busca y es difícil salir de este lugar Y más cuando un tanque te está disparando todo lo que tiene, en serio Lo más difícil que puedes hacer ¡No! Puta madre, no puedo creer que se cayera al mar No me puedo creer que cayera al mar, en serio, no me puedo creer eso ya Eso ya es tener mala suerte, hasta más no poder, ya Voy a ponerle save stay acá, porque la verdad ya me estoy cansado, está presionando toda rato Ya le hecha arriba y abajo, bebé Y aquí vamos de nuevo De que de todos lados me están persiguiendo, en serio, no sé cómo pasar esta parte La mafia, todo el mundo me está persiguiendo Ven, les digo, que cada rato que intento hacer algo, siempre exploto ¡Mierda, mierda, 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 mierda ¡Aaah! De nuevo me han jodido el coche Tiene que ser una broma de mal gusto No, ya me han arrestado otra vez Joder, 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 joder Joder, malditos sean Porque siempre existe un puto hetero tanque Joder, 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 joder Todo el mundo me persigue, estoy jodido hasta la médula Y solo tengo tres minutos para llegar ¡Quítense de mi camino! Joder, 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 joder Y ya sé si estoy yendo por el camino correcto A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a izquierda, derecha, arriba, abajo, bebé ¿Por qué? A izquierda, derecha, arriba, abajo, bebé No, ni cagando ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué? Joder, 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 joder Por donde es la maldita entrada Poder bombardeo Mierda Pero es que todos Quieren matarme Por Dios En serio Por Dios En serio Donde está la maldita entrada Del avión Por desgracia Intento pasar por todo esto En serio ¿Dónde es la maldita entrada Tengo un truco verde En Norte En Norte No sé dónde estoy yendo Corre, corre Lo logré Lo logré Sí señor Ya nadie puede detenerme Liberty City Ahí te quedas He aprendido duras lecciones Y me he cogido lo que más bajo Y me he Codeado con lo más bajo King Country Pini E incluso Azuka Echaré de menos a Johnny El barman Y a Cisco No puedo dejar de pensar Que pude hacer algo más Por bola 8 Cisco Brindo por ti Quizás Me afirme en tu amada Columbia Y al resto Que Ardáis en el infierno No voy a mirar atrás Puta madre Lo logramos Lo largamos De Liberty City Y la policía todavía no pudo hacer nada Para evitarlo Ay Dios Abandonar partida Guardarla Listo Abandonar partida Uy Por fin Terminé este juego De miércoles Lo digo en serio El que creó este juego De Grand Theft Auto Advance Debería tirarse un tiro En serio Porque había un Plagao de bugs Para poder escapar Todavía no se podía Había partes En donde literalmente Tenía que retroceder No me dejaba de retroceder Se quedaba ahí Atrapado O esas partes En donde literalmente Se quedaba ahí Atascado En un carro Eso me jodió Eso me jodió Bastante En serio Me jodió bastante Dios Jugué este juego Porque literalmente Me dijeron que tenía que Avanzar con otro juego Pero literalmente No pensé que Iba a ser tan jodido Ahora Esa parte De King Que De King Country Voy a ser sincero Esa parte Si me gustó Porque literalmente Era difícil Y era un jefe final Y un jefe final Tiene que ser así De difícil La verdad Pero la manera En como tenía que derrotarlo O sea Era fácil Solamente acercarme A él Y golpearlo Con la cuchilla Y no dejar Que se levantara Porque ahí si Literalmente Podía matarlo Rápido Y sin que Explotara las bombas Pero joder El resto Dios mío Fue difícil De matar a todos Los matones Me quedaban así De 12 segundos 10 segundos Para poder lograrlo No podía lograr Esa parte Pero lo logré Al final lo logré Ustedes lo vieron Y la verdad Me jodió bastante Que al menos sabemos Por qué arrestaron A bola 8 En esa parte O sea Cuando los conocimos En GTA 3 Él estaba yendo A la cárcel Junto con nosotros O sea Que literalmente Esto es lo que hizo Para que se fuera A la cárcel Joder En serio Joder Bueno Terminé este juego De jodida Vale Creo que se está repitiendo Bueno Me han dicho Que este es el único Juego de GTA Que no estaba Relacionado con Sam House O sea Esto está relacionado Con otra compañía Y que la creo Y no sé Bueno Espero que os haya gustado Este gameplay De GTA Advance No creo volver a jugar Este juego Nunca más en mi vida Espero que os haya gustado Hasta la próxima Dios mío No sé cuánta mierda Había pasado Espero que os haya gustado Hasta la próxima Con otro gameplay Hasta luego Bye bye